En el corazón de la palabra, reflexiona a su Padre San María, STJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa, viernes de la octava de Pascua, hecha en sus redes. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra, Jesús se revela nuevamente a sus discípulos en el mar de Tiberiades. Esta es la tercera y última aparición de la resurrección, según el Evangelio de San Juan. Jesús se revela mientras Pedro está en la barca con los demás discípulos, que están pescando. Pasan toda la noche en el lago y no pescan nada. Por la mañana, Jesús está de pie en la orilla y grita a los apóstoles, ¡Muchachos, han pescado algo! Ellos responden, ¡No! Luego Jesús dice, ¡Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces! Cuando lo arrojaron, no podían jalar la red por tantos pescados. Juan, el discípulo amado, reconoce que es Jesús y grita, ¡Es el Señor! Hermanos y hermanas, al igual que los apóstoles, después de la revelación de los misterios pascuales, regresamos a un mundo que conocemos, y la mayoría de nosotros regresamos a nuestros trabajos diarios. Pedro y los discípulos eran pescadores, pero Jesús les recordó, Así como llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, con una pesca milagrosa, que los estaba enviando al mundo para otra pesca milagrosa, y que sean pescadores de hombres. Hermanos y hermanas, Jesús está con nosotros. Él ve que a veces podemos sentir que nuestros esfuerzos para el reino son infructuosos. Pero como Juan, estamos llamados a estar atentos a su palabra. Donde quiera que estemos, exactamente donde estemos, debemos echar las redes al lado derecho de la barca. Hay que obedecer su palabra y compartir quién es Jesús con fe y con sencillez. Tal vez no con explicaciones perfectas, sino con convicción y del corazón. Como predicó el Papa Benedicto XVI, No hay nada más hermoso que dejarse sorprender por el Evangelio y compartir con los demás nuestra amistad con Jesús. ¡Aleluya! Escuchemos las palabras de Madre Dela. Ha llegado la hora de quienes hemos contemplado, hemos oído, hemos tocado, hemos sido formados en el amor, de lanzarnos con ardor y prontitud, adentrarnos en lo profundo, en el océano de la humanidad y de la historia. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. ¡Aleluya! Alleluya, 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 Alleluya. Alleluya, 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 Alleluya. Alleluya, 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 Alleluya. Alleluya, 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 Alleluya. Gracias.